Música Bien, estimados amigos, amigas, ya estamos de regreso nosotros en esta mañana cuando son las 11 con 46 minutitos Estamos en vivo en directo y estamos compartiendo con toda la gente que nos ve en este preciso instante también a esta hora Está a mi lado un gran amigo que se hace participar también a contar ya de unos días más Pero está durante estos días acá ya con nosotros y me refiero a Pablo Corbalán Que nos acompaña, él va a estar durante todos los días en la tarde con toda la música entretenida, dinámica, la buena onda Para compartir con ustedes con todo a la barría Así que te doy la bienvenida de partida a nuestro medio, a nuestro equipo de comunicación Pablito, bienvenido seas a todo el equipo que conforma Radio Diferencia Bahillaco y por supuesto TV Diferencia también Darte la bienvenida para que lo puedas pasar muy bien con nosotros y con la gente que cada día nos sigue ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias La invitación es para la gente que nos acompañe Puedo estar todas las tardes, de lunes a sábado, desde las 3 y media hasta las 7 Puedo estar con una marcha blanca y vuelvo de todo, un principio, vuelvo con ideas nuevas, con ideas frescas para la tarde A partir del 2 de mayo 2 de mayo Ahí comienza el programa nuevo, mientras estoy con la marcha blanca para que la gente se ve acostumbrada De captar un poco la idea de lo que se viene Eso es, en contudo a la barría, desde las... Viene un nombre nuevo Ya, viene un nombre nuevo Viene un programa nuevo, con secciones nuevas, nombre nuevo como dije anteriormente Para refrescar la tarde Correcto Pero la onda va a ser como lo que la gente que estuvo escuchando ayer en la radio, por ejemplo, en la tarde Algo similar, ¿verdad? Algo similar Con más sorpresas todavía Con más sorpresas Más sorpresas todavía Estamos en marcha blanca Como te decía, la idea es que la gente nos conozca, conozca la idea Se acostumbre al programa nuevo y se viene con todo el 2 de mayo ya Programa nombre nuevo, secciones nuevas Perfecto Toda la buena onda para que la gente se acompañe acá en radio Con la reflexión va a ser hasta las 7 de la tarde Así es 3 y media 3, 30 de la tardecita, hasta las 7 de la tarde, todos los días ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado, exactamente Perfecto Impito a la gente a que se acompañe a través de nosotros La radio diferencia, una radio súper importante Para mí es un placer estar acá Estuve haciendo un reemplazo hace como 2 veranos atrás De Patricio Sí, en sus vacaciones Y ahora me integro plenamente con este programa nuevo Así que invito a la gente que nos acompañe de lunes a sábado Va a encontrar mucha buena onda Harto, buena música también Noticias y varias cosillas nuevas que se vienen Que estamos preparando con harto amor Excelente, eso es importante Yo creo que la gente lo recibe bien de esa manera Porque, bueno, contarte que la gente acá es un amor Acá en Paiyaco la gente es cariñosa total Te lo digo por experiencia propia Así que, bueno, darte la bienvenida nuevamente A Radio Diferencia, a Paiyaco Donde la gente es muy cariñosa Dicho de paso acá Le gusta que uno sea humilde en ese sentido De poder compartir con ellos Los temitas musicales que solicitan también Claro Así que, bueno, ahí vas a estar todos los días entonces La tardecita Haciendo una tarde movida, prendida Sí, pues Esos días de estrés, esos días de trabajo Claro, por supuesto El día lunes que de repente es un poquito más pesado Así es Ese día lunes va a ser diferente Por la tarde O el miércoles cuando está el abrigo de la semana O cuando uno que corta la semana Ahí va a estar con harta energía Hay gente que ya me ubica allá Bueno, porque estuve trabajando hace un par de años Eres una voz conocida Eres una voz conocida en la región del ruido Sí, estuve trabajando en una radio Bastante conocida hace tiempo atrás Pero aparte estuve trabajando en Disco de Stanzer Acá hace un par de Uno o dos años Perfecto Estuve hace poco animando acá El festival de Puñileto también Mira, vean Entonces Hay un ser humano que no sé No eres una voz desconocida No, no Así que Lo invito a que Esa misma buena onda Que se también tiene en la discoteca O en el festival que estaba animando Que lo traigo acá a la radio De 3.30 a 7 de la tarde Perfecto Y la gente también me puede conocer por ahí Porque en Valdía Animo en dos bares Donde sé que va mucha gente De Pallagua también Así que La misma buena onda Que me han visto animando en otros lados Será acá a la radio De 3.30 a 7 de la tarde Excelente Me parece muy bien Creo que es necesario también Como lo decíamos recién Ahí para poder tener una tarde diferente Una tarde prendida Una tarde movida Cuando ya uno está cansado Y quiere salir del trabajo Las personas que trabajan en la contro Realmente ya Quieren llegar a la casita Pueden tener una linda compañía Una grata compañía A través del 95.3 Como siempre Pablo, desearte todo el éxito Que te vaya muy bien Muchas gracias Que lo pase muy bien Acá es para disfrutar Así que Bienvenido nuevamente A nuestro medio de comunicación Marcan, muchas gracias Así que lo dejo todo invitado Estoy ya con la marcha blanca Y el programa oficial Ya se viene con todo El día 2 de mayo La otra semana Con secciones nuevas Y muchas cosas nuevas Que estamos preparando Con todo el equipo Así que Está todo invitado Así que muchas gracias Gracias a ti pues Seguimos nosotros En esta mañana de canciones Estamos en el 95.3 Sigue acompañándonos Vamos a un temita musical Y ya estamos de regreso Y para nuestros amigos Que nos ven allí también Ahí está Pablito Listo para trabajar con ustedes Todos los días De lunes a sábado En horario de tarde Muchas gracias